Música 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 Bienvenidos a otro video Y el día de hoy, el día de hoy Regreso desde las nieblas Y la verdad es que no estaba muerto Andaba de parranda Música 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 Sí, la verdad es que sí me he tomado descansos antes No sé por qué digo que no, pero La verdad es que sí me había tomado descansos Antes, pero esta vez es como que Me he quedado Un poco enfadadillo Por los dislikes del video anterior Y he dicho, pues básicamente es que no tengo ganas De hacer video, he estado así como que Quiero hacer video, quiero grabar video Y la verdad es que después de un rato Terminas extrañando YouTube Y sinceramente Madre mía, estoy enfermo No le digan a nadie, pero estoy enfermo Después de un rato terminas extrañando YouTube Extrañando, no sé, como que hablarle A ustedes, realmente aunque no No los tenga aquí, aquí presente, ¿sabes? Pero, o sea, simplemente con hacer Un video siento que estoy hablando Con todos ustedes, con 200 de mis 2200 suscriptores, pero bueno No hay pedo, de fondo aquí van a estar Viendo Advanced Warfare, porque en realidad es Que, y verán que no tengo tocado Bueno, Black Ops 3, pero No lo quise poner, porque básicamente no Entonces pues, ¿qué es lo que vas a hacer Drash? Porque en realidad ha estado Bastante tiempo inactivo Y la verdad es que no se ve nada claro Sinceramente, todo este tiempo Estuve pensando en bastantes ideas Bastantes videos Videos que lamentablemente Me ganaron Videos que lamentablemente Me ganaron en hacer Eran videos que ya tenía Planeados y de pronto Tal youtuber que le pone El video que Drash iba a subir, ¿no? Es básicamente eso Y sinceramente Es por una de las razones Que no he podido subir video Otra de las razones Por las cuales no he subido video Es que básicamente Entre todas estas semanas Como de semana de examines Semana de entrega De trabajos en la escuela Pues la verdad es que Sinceramente se me hace un poquito Imposible andar haciendo Todas esas cosas Como saben Voy en el último año Antes de entrar a la universidad Entonces es más difícil Y sinceramente eso, ¿no? También estuve pensando En subir el Water Bottle Challenge Pero es que No hay nadie Que me ayude a grabar O sea Me tengo que grabar yo solo Y hacerlo con una mano Es simplemente difícil Así que Realmente Lo plantee Y aquí Aquí está la prueba Así que la última opción Les pediría Que por favor Me dejen en los comentarios Que les gustaría ver En el canal Ojo Ojo porque Es que madre mía Tengo algunos videos Pero es que Nunca los termino de hacer Nunca conclu... ¿Cómo se dice? Nunca concluyo esas ideas O nunca las aterrizo Todas esas ideas que tengo Incluso las anoto Pero nunca es como que Las subo al canal Y lamentablemente Es algo que no me gusta de mi Porque es como que No le pongo mucho empeño Pero Díganme en los comentarios Que les gustaría ver En el canal Y pues Probablemente es que Ustedes sean el ganador Y probablemente es que Ustedes dependa En mi siguiente video Así que eso ha sido todo Por favor recuerden Dejarme en los comentarios Que les gustaría ver en el canal Que juego les gustaría ver en el canal Que reto les gustaría ver en el canal Todo Simplemente Dígamelo Y veré si lo puedo llegar a hacer en el canal Así que eso ha sido todo Yo soy Dash Y nos vemos En la próxima Muchos más Ah Ya Ah Ya Ya me acordé Que no tengo internet Maldito internet Maldito Telmex Hashtag Maldito Telmex Hijo del Maldito telmex